Vamos a tener que buscar otro lugar El camino es complicado Bloquearon todo el acceso a la playa Otro día más en el paraíso Bueno, es una pena enorme Con Motorhome no se puede hacer La que no es una ruta normal El camino para llegar hasta acá fue re difícil Finalmente, después de casi un mes De haber cruzado la frontera de Estados Unidos Hacia México Y luego de manejar unos 1400 kilómetros Llegamos a la ciudad más importante De Baja California Sur Y conocemos las tan esperadas Playas paradisíacas Que se esconden en esta zona de México Estamos súper altos Juro que da vértigo Esto Está dando un vértigo terrible No parece Pero recién pasamos unas curvas Al borde del precipicio Y sin... Sí Sin eso Vamos llegando a La Paz Cuidado con la sombrilla Bueno, este es el centrito de La Paz Estamos pasando por pleno centro Acá, por el malecón Vamos rumbo a una playa Que está un poco más alejadita Porque nosotros somos un poco largos Para estacionarnos por acá Se ve muy viva Muy linda la ciudad Se nota que está... Está apiadita Está... Está... Está todo muy... Limpio Una linda ciudad de playa Vamos llegando con lo último de sol Vamos llegando con lo último de sol Hasta La Paz Y si no teníamos que dormir en el medio Que era como todo desértico Y encima Así un calor Que no les puedo explicar Así que decidimos hacer un tironcito más Y llegar hasta La Paz Y bueno Todavía estamos Con un poco de luz Tratando de llegar a la playita Donde vamos a dormir hoy Y aunque estamos cansados Bueno Valió la pena porque Acá Está súper lindo La primera playa que nos recibe En La Paz Es la famosa playa Pichilingue Ubicada muy cerca del puerto de Pichilingue Lugar desde donde salen y llegan Las embarcaciones que conectan Con el estado de Sinaloa Esta playa paradisíaca Bañada por el mar de Cortés Se ubica dentro de la Bahía de La Paz En las costas del Golfo de California Lo que hace que sus aguas Sean tranquilas Y todavía más cristalinas Se puede llegar hasta acá Manejando unos 17 kilómetros Desde la ciudad de La Paz Y cuenta con estacionamiento gratuito La Paz Nuestra playita de hoy Acá nos despertamos La verdad es que Casi no hay gente Había unos motorhumpers Se fueron Ahora hay solo Unos barcos Se embarcan Acá tenemos el bus Y si bien es temprano Tenemos la playa Acá para nosotros Que miren Lo linda que es El agua Lo linda que es Antiguamente conocida por su abundancia de ostras con perlas negras, esta playa es hoy en día un hermoso lugar visitado tanto por turistas como también frecuentado por los locales durante los fines de semana. Si bien se encuentra cerca del puerto, al mismo tiempo está lejos de las multitudes brindando un espacio tranquilo para aquellos que viajan en Motorhome. En las cercanías de estas playas podemos encontrar algunos de los mejores restaurantes de mariscos de la zona. Nos gustó tanto esta playa y la pasamos tan bien que nos quedamos tres noches. Otro día más en el paraíso tomando unos matecitos acá en la playa. A esta hora no hay nadie más que unos barcos que están por allá, que se van, hay muchos que se van a bucear porque esta es una zona donde se puede hacer buceo. El agua es hermosa y aunque es viernes, como es la mañana, no hay nadie, no hay locales. Después por la noche se llena un poco, pero después queda tranquilo y uno se levanta con esta calma. Seguimos ahí con el bus súper solos acá a dos metros de la playa en este paraíso. ¡Suscríbete al canal! La oficina de hoy es que les muestro cómo luce. Después de pasar unos días en esta playa, decidimos seguir rumbo sur para visitar la playa La Fortuna, conocida por el avistaje de ballenas desde la costa durante la época de diciembre hasta fines de marzo. Sin embargo, en esta playa no tuvimos la misma suerte y no exactamente por no haber podido ver ballenas, sino por llegar en el momento menos indicado. Ahora que no es una ruta romana. Está muy cómoda, Río. Está difícil. El camino es complicado. Nos dijeron que todo este borde con Motorhome no se puede hacer. Máximo hasta la fortuna se podría llegar. Bueno, acá estoy intentando acceder a la playa. No tengo ni siquiera un acceso para entrar a la playa. Una playa que es pública. No sé por dónde meterme. Si me tendría que meter entre las carpas. Bueno, es una pena enorme porque el camino para llegar hasta acá fue re difícil. Y nada, no está para nada bueno quedarse. Pero no solo porque haya mucha gente, sino porque bloquearon todo el acceso a la playa. No se puede pasar a la playa. Te tenés que meter en la carpa de una persona para pasar a la playa. Así que completamente no recomendado viajar en Semana Santa. No sabíamos muy bien a dónde irnos en Semana Santa. O sea, no es que uno puede evitar las fechas del movimiento del turismo. Bueno, parecería que este sería el único lugar por el que me podría meter a la playa. Pero tengo que pasar por el medio de las pertenencias de la gente. Así que... No, parece que de acá nos vamos. Vamos a tener que buscar otro lugar. Después de haber hecho el complicado camino que representa llegar hasta la playa La Fortuna, nos tuvimos que ir con un poco de desilusión. Pero como no hay mal que por bien no venga, nos sorprendemos con la tranquilidad y la belleza de San José del Cabo. Un pueblo que habíamos pasado de largo camino hacia La Fortuna y nos terminamos quedando más de 15 días. No te pierdas el próximo capítulo donde nos escabullimos entre los lujos de Los Cabos y disfrutamos de las maravillosas playas de la zona que son las más elegidas por los turistas estadounidenses. No te olvides de suscribirte para seguir viendo nuestra aventura en Motorhome y enterarte cómo sigue esta travesía por México. ¡Suscríbete al canal!